La reflexión de hoy se encuentra en Lucas 2.51 Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón Cuando pienso en Jesús, en mi imaginación veo un humilde pesebre Simple y rústico, lleno de paja Sin una manta de bebé de lana Como tienen las cunas comúnmente Claro que los pesebres no fueron creados para los bebés humanos Puedo escuchar a una gallina recogiendo a sus polluelos A un burro espantando una mosca con su cola A una vaca mirando con curiosidad el pesebre Contemplando al niño acostado en él Y luego veo a una madre contemplando con ternura a su primogénito Asegurándose que no le faltará nada a pesar de su divina santidad Cuando les toca los deditos, un pensamiento entra en mi mente Creería ella que él sanaría enfermo Quería caminar a tantos paralíticos y devolver la vista a los ciegos Podría imaginar cuánta sabiduría emanaría de sus labios santos Y cuántas vidas bendeciría Pero otro pensamiento me hizo palpitar Si alguien le hubiese dicho a María Creería que esas manos tan delicadas serían atravesadas por crueles clavos Y al besar su frente inocente Creería que colocarían una corona de espinas Mientras la sangre caía por su cuerpo Al besar los labios del bebé Creería que gritaría con dolor Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Mientras María acariciaba sus piececitos Nunca se habría imaginado Que la sangre caería de sus pies para salvar a sus hijos de la muerte eterna Y al mirar esos ojos inocentes Habría pensado a cuántos pecadores Otorgaría el perdón en su corta vida Cuando veo esas manos en mi mente Siento que sus brazos me envuelven Y mientras me abraza me dice Ven a mí, hija mía Y yo te haré descansar Este es el Jesús que amo Este es el Dios que adoro El Señor que me guió en mis muchos problemas y tribulaciones El Jesús que viene pronto A llevarnos a nuestro verdadero hogar Amén Que el Señor te bendiga